Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Anet Martínez. Bienvenidos a un video nuevo. Ya extrañé este canal. Es mi canal Keto. Dos semanas, dos semanas, dos meses después de cirugía ya estoy de regreso. ¿Cómo ha sido mi alimentación? Déjeme hablar bien rapidito de qué he estado haciendo. Ahorita estoy más como en Keto, Low Carb, porque me dijeron que mantuviera tres meses sin hacer dieta, sin hacer una dieta grande o drástica. Entonces estoy comiendo, no estoy comiendo panes ni tortillas ni nada, pero sí estoy comiendo fruta, sí estoy comiendo todos los vegetales, solo porque me pusieron grasa en mis pompis y en mi cadera y no quiero que se me vaya la grasa. Me dijeron que no hiciera dieta fuerte hasta los tres meses. A los tres meses regreso a mi dieta cetogénica, mi dieta Keto, pero por ahorita estoy haciendo Low Carb. Como les digo, sí estoy comiendo. Me dijeron que comiera mucha piña, estoy comiendo piña. Eso me sacaría de cetosis porque los carbohidratos son altos. Entonces, ahí la llevamos. Ahora, lo que estoy aquí para platicar, hay mucha gente, mucha gente que no sabe leer macros, primero que nada. Si no sabes leer macros o si no sabes macros, los macros, tus macros, es muy fácil, pero sí tienes que aprender a hacerlo. Entonces es algo que se tiene que aprender, se tiene que estar viendo y como que estudiándolo para que aprendas. No lo vas a aprender de la noche a la mañana. Yo me costó como seis meses para poder entender qué eran los macros. Ni siquiera sabía lo que era la palabra. Vi videos. Yo tengo videos de cómo yo saco mis macros, cómo yo calculo mis cantidades. Entonces, yo uso la aplicación de Carb Manager, que es, y hay muchas, esa no está en español. Hay otras que es MyFitnessPal, Macros. ¿Cuál otra? MyFitnessPal, Macros, y hay otra. Fat Secret. Que son más como, que son más, están en español. Entonces, si quieres saber más de eso, yo tengo un video de cómo sacar tus macros con la aplicación que yo uso. Entonces, ahora, la pregunta del millón que yo tengo es, los productos Keto. Vamos a hablar de productos Keto. No porque digan Keto, quiere decir que son Keto. Y digo, en sí, si son Keto, tienen que ver la cantidad primero que nada. Porque te dicen, este producto es Keto. Ya dices, ya lo puedo comer. Y te agarras comiendo, y comiendo, y comiendo, y comiendo, ve los macros y dice, un cuarto de esa taza es 4 gramos de carbohidrato. Cuando tú piensas que lo que tú quieras comer van a ser 4 gramos de carbohidrato. Ese es el error que cometemos. No saber las cantidades y no saber contar los carbohidratos, contar los macros. Entonces, tengo aquí unos ejemplos. Tengo granola Keto que está muy rica, muy, muy rica. Entonces, me gusta. Ahora, dice Keto. En sí, sí es Keto. Sí es Keto. Sí es, sí la puedes consumir. Pero, en moderación, como todo. Si lo consumes, hay muy poquitas cosas que yo digo, esto lo puedes consumir como la lechuga. Creo que esta sí la puedes consumir porque tiene muy poquitos, los macros son muy bajitos. Pero, cosas así, o nieve, galletas, que digan Keto, sí puedes consumirlas en moderación y con mucho cuidado. Vamos a, les voy a hablar un poquito más de los, esta yo la consumo cuando tengo mucho antojo de granola o de cereal con leche de almendra sin endulzante. Es dulce, pero si quieres le puedes poner stevia o fruta de monje o algo así. Pero, miren, ahí están los macros y ojalá y salgan al derecho. Ahí están los, los macros. Están, los carbohidratos son 11 gramos de carbohidratos. Ahora, el total de ese, a los carbohidratos, que son 11, le vas a restar los 4, que es el fibra. La fibra es buena, queremos consumir fibra. Entonces, si tus, los carbohidratos que estás consumiendo son altos en fibra, le vas a restar al carbohidrato porque son carbohidratos considerados buenos carbohidratos. El azúcar es una clase de carbohidrato que es malos carbohidratos, que son azúcares procesadas, azúcar que no viene de, como de las fresas, del jitomate, de todo esto. Estos son malos carbohidratos, es azúcar. Entonces, a los 8 gramos de carbohidratos le vas a restar 4, que dan, a mí, a los 11 le vas a quitar 4, que dan 8, 8, 9, 10, 11, 7. Entonces, 7 carbohidratos, de esos 2 son azúcar. El azúcar no se le resta, son 8. Entonces, lo que, y este es azúcar, 4 son de azúcar que sí podemos consumir. Entonces, está dulce porque sí es un azúcar que podemos consumir. Está dulcecita, pero no es en azúcar normal. No sé si me voy a explicar, pero bueno, a ver si le sigue. Ah, es un tercio de taza de esto. Entonces, sería como una, tengo aquí, ¿cuánto es? Un cuarto, porque la otra, la otra cosa es un cuarto y nomás agarré eso. Este es un cuarto, un cuarto de taza. Ah, a esto un poquito más, sería un tercio de granola, ni siquiera un plato, ni siquiera un plato como de cereal. Yo lo comería con mi yogur, le pondría el yogur para hacerlo, que tenga la textura diferente. Entonces, si yo me como un plato, sería doblarle, sería como una taza de esto. Una taza, si lo quiero como cereal, una taza ya serían 22 gramos de carbohidratos. Hay 22 gramos de carbohidratos solo por mi desayuno. Y es no incluyendo la leche de almendro o el agua, lo que le quieras poner tú. No incluyendo el yogur o lo que sea, no incluyendo eso. Entonces, ya son 22 gramos de carbohidratos. Ahora tienes que añadir tu comida, tus, perdón, entre comidas, tu cena. Y es a lo que vamos, ya está subiéndole los carbohidratos. Si yo tengo un desayuno con huevos, aguacate, a lo más, son 10 gramos de carbohidratos. A lo más, y es una cosa grande, que me va a mantener llena porque tiene grasa, porque tiene proteína. Me va a mantener llena más tiempo que algo así. Entonces, tienes que poner en una balanza, si tú quieres un desayuno grande, bueno, que te va a llenar, rico y todo. O un cereal de granola de esta. Como les digo, si es keto, si yo quiero algo como, picarle algo, estar algo, algún entre comidas. Un yogur con muy poquito de esto. No, es para darle un saborcito, para una textura diferente. Que me la comería todas las mañanas en cereal, no. Y es lo que pasa también con las barras de pan. Muchas, 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 muchas personas me dicen, Oye, ya me he puesto esta barra de pan, tiene solo 4 gramos de carbohidratos cada barra. Ok, son 4 gramos de carbohidratos por cada barra. Te vas a comer dos en un sándwich. Esos son dos. Entonces, añadele el queso, el aguacate, la mantequilla o la mayonesa, el jamón. Si le vas a poner huevo, lo que le vayas a poner al sándwich. Ya le subiste a 20 y tantos gramos de carbohidratos por todo el desayuno. Por un sándwich. Entonces, por eso les digo, tengan cuidado. Puede ser keto, puede tener ingredientes keto, puede tener ingredientes buenos. Y de todos modos, ser un poquito alto en carbohidratos. Hay muchas recetas. Les voy a repetir dos veces. Hay muchas recetas en YouTube. Pan, cómo hacer pan casero keto. Si es keto. Si, si utiliza todo keto. Si te comes mucho. A lo mejor no te saca de cetosis. Porque yo tengo, yo tengo la creencia de que no te saca de cetosis. Pero, si, no te va a dejar perder peso. Te va, te va a atrasar la pérdida de peso. Si la consumes todos los días. El pan, los, yo tengo un cheesecake buenísimo. Cuando lo hago, lo parto, lo pongo en el congelador. Y solo saco la parte que me voy a comer. Una vez cada tres, cuatro días. No todos los días. Y va lo mismo que los, las, el pan. Yo no lo consumiría todos los días, ni todo el día. Hay gente que ve la palabra keto y dice, esto es keto. Y lo abre y pum, 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 pum. Porque piensa que en sí toda la bolsa es keto. Y toda la bolsa va a ser cuatro gramos. Como les digo, siempre. Ah, se me volteó. Siempre vean la cantidad. Son once gramos de carbohidratos por un tercio de taza. Al ver mucho esto, ese es el error que cometemos muchos. Es pensar, pues. Ay, ya se me bajó la cámara. Es pensar, pues dice keto. Y veo que solo tiene once gramos de carbohidratos. Toda la bolsa es no. La porción es once gramos de carbohidratos. Entonces tengan cuidado con eso. Tengo otra. Que era para los que había agarrado esta tacita. Que son. Estas dos las compré en Costco. Costco ya tiene muchas cosas keto. ¿Qué les digo? Yo sí, esto yo sí lo consumo. Con maderación. Agarro mi, mi de esta. Mi medidor de tacita. Y esto es lo que me como. Porque aquí dice. Y estas, esta tiene queso. Tiene pepitas, nueces, almendras. Bolitas de queso. Están súper ricas. Esta, al contrario. Tiene cuatro gramos de carbohidratos. Dos es fibra. Entonces solo lo hace dos. Esto que me comí. Era dos gramos de carbohidrato. Déjenme traer otra para comparar. Y enseñarles un poquito más visualmente lo que estoy hablando. Ok, ya regresé. Esta es la granola. Que son un cuarto. No, un tercio. De granola. Por once carbohidratos. Once gramos de carbohidratos. Ahí son once gramos de carbohidratos. Ahora. Estos son las nueces. Y las de estas. Estos son. Cuatro gramos. Es. Casi. La tercera parte que es esto. Entonces. Las dos. Son keto. Miren la porción de esto. Y miren la porción de esto. Y díganme. En sí. Si yo tengo antojo de algo. Once gramos. Me va a costar comerme esto así. O cuatro. Así. Esta tiene. Como les digo. Tiene queso. Tiene nueces. Tiene pepitas. Tiene. Yo les digo pecanas. Pero no sé. Almendras. Nueces. Esa es la diferencia. Los dos son keto. Si yo comiera dos tazas de esto. Estaría muy alto en mis carbohidratos. Al último del día. Así me como una. Pues no. Una taza de esto. Estuviera súper llena. Y sería una taza. Serían. Tres veces esto. Entonces. Serían doce gramos de carbohidratos. Entonces. Es a lo que les estoy diciendo que. Que tenemos que ver. No porque diga keto. Quiera ser keto. A mí me mandaron un producto. Que decía keto. Lo usé. Una semana. Y me sacó de cetosis. Nunca recomiendo ese producto. ¿Por qué? Y era un polvo. Porque a mí no me funcionó. Y yo no voy a recomendar algo. Que yo no pienso. Que porque diga keto. Sea keto. Pero tiene vitaminas. Y proteínas. Y la verdad. Sí. La mejor. Y sí tiene vitaminas. Y proteínas. Y lo que tú quieras. Pero me saca de cetosis. Entonces. Muchos van a estar de desacuerdo. De decir de que. Si estás en cetosis. No quiere decir que estás perdiendo peso. En mi situación. Cada vez que yo bajaba de peso. Estaba en cetosis. Cada vez que no estaba en cetosis. No bajaba de peso. Entonces. En mi cuerpo. Si estoy en cetosis. Y estoy comiendo. Adecuado. Me va. Me va a dejar. Bajar de peso. Como les digo. Puedo estar en cetosis. Con tanto. Consumir estos productos. Pero. Voy a estar estancada. Voy a estar en cetosis. Pero voy a estar estancada. Tienes que estar. En cetosis. Comiendo las cosas. Adecuadas. Por decir. A la. Consumir la grasa. Cuando vayas a hacer algo de comer. En vez de aceite de. ¿Cómo se llama? De vegetal. Pues tienes que consumir aceite de. De olivo. Aceite de aguacate. O mantequilla. O manteca. Entonces. Tienen que ver las diferencias. De que no. Porque el producto. Oiga keto. Quiera decir que sea. Keto. O. Que. Porque yo cualquier cosa. Cualquier cosa que yo saque al mercado. Puedo decir que es keto. Sin tener que comprobar. Que tiene ingredientes keto. O. A. Si lo consumes. Por demás. Te puede decir. Unas semillas keto. Pues si. Si es keto. Pero si te comes. Cuarenta semillas. Te saca de cetosis. O. Sería muy alto en carbohidratos. Y eso es lo que ya. Ya. Lo que nos equivocamos. Al decir. Oh. Una receta de un pastel keto. Pues. Hago la receta del pastel keto. Y todo el día estoy comiendo pasteles. Estoy comiendo pasteles. Oye. Yanedy. ¿Por qué no bajo? Porque te va a dejar de. Te va a sacar de cetosis. O te va a estancar. Porque estás consumiendo muchos carbohidratos. Entonces. Tengan cuidado en lo que dice. Aprendan a leer. No es tan difícil. Ya que le hayas la onda. No es tan difícil entender. A. Los gramos de carbohidratos. La fibra. El azúcar. El azúcar. Alcohol. 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 Que creo que es. Yo. Si la quito de los carbohidratos. Porque es un azúcar. Que podemos consumir. A lo que yo tengo entendido. Puedes estar de acuerdo. O no. Está totalmente bien. A lo que yo. Mi experiencia. De lo que yo he leído. De lo que yo he. Estudiado. De lo que yo he. Mi proceso. Esto. Si lo. Lo quitas. De. De los restos. De. De los carbohidratos totales. Pero como les digo. Siempre teniendo en cuenta. Está un carbohidrato total. Porque también. Si una cosa. Tiene 40 gramos de carbohidrato. Y 29 son. O 39 son. Fibra. Es alto en fibra. Pero. El carbohidrato total. Todavía es muy alto. Para mí. Si. Hay unos que hacen los panes. Con mucha fibra. Entonces los carbohidratos. Son casi pura fibra. Me comería un pedacito. Pero no todo el pan. Entonces. Tengan en cuenta eso. Cualquier pregunta que tengan. Déjenme en la cajita de comentarios. Váyanse. A mi Instagram. Janet Keto. En todas mis redes sociales. Estoy como Janet Keto. Tengo un grupo de Facebook. Tengo un grupo. Tengo un. Una página de Tik Tok. En Instagram. Tengo mi otro canal. Mi mundo creativo. Si quieres saber más de mi vida. Normal. Fuera de mi estilo de vida. A Keto. Es. Mi mundo creativo. Tengo Instagram. Que ya es donde más contesto. Aquí se me llenan. De comentarios. Por los dos canales. Se me llenan mucho de comentarios. Es muy difícil contestar. Pero en Instagram. Si tengo más control de los comentarios. Entonces. Si tienes alguna pregunta. Algún comentario. Lo que sea. Déjame en la cajita de comentarios. Vete a mi Instagram. Déjamelo por allá. Y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Y les haya ayudado el video. Asegúrense de suscribirse. A puchar la campanita. Si aún no lo han hecho. Denle en like. Comenten. Compartan. Gracias por estar aquí. Y no se olviden. Que espero mi historia. Te inspire. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!